El personaje más aclamado del festival fue sin duda el cineasta tapatío Guillermo del Toro. Su poder de convocatoria superó en tal medida la capacidad de la sala donde se presentó, que se tuvo que organizar una segunda presentación para los miles de fans de del Toro que se quedaron afuera. Entonces, en el plano se sabe que la ciencia es muy importante y el único sentido de la ciencia es la dedicación y a poco a poco, por ejemplo, con planos, una gana de 16 milímetros en el D.E.F., empezamos a hacer dos centros de ciencia para la teoría del D.E.F. Juntos empezamos una empresa que se llama Alicomia. Nuestro reto es para adaptarnos a los dos mejores, somos dos únicos. ¿Qué te parece que sea? ¿Un juguete? ¿Un juguete? Fue 30 años sin ganar nada en el equipo americano y canes, y ahora es lo malo. Pero el equipo americano ya está con canes y sensibilidades con los dos sexuales. Bueno, pero yo no puedo ponerse para mi cura, pensando en el resultado. Los dos pueblos, los dos de ellos son grandes. Bueno, salió el primer año para el equipo y todos me preguntaron quién era. Así que ellos fueron dos. Y si les hemos tocado, ¿qué es lo que nos estamos queriendo hacer? Soy un fauna. Bueno, vamos a los artistas sobre los que tenemos que hacer diferente al social y político. Es importante no ser colegios, ¿no? Y callar la boca cuando puedes decirlo. Cuando va la gente a través de mi caso en Chagán, y ve, y, bueno, si hay películas, lo sorprendente es que lo que pasa es que no es con él. Yo tengo un paso de él que es cierto. No, no, no me hagas. Porque lo que tenemos que hacer lo que somos. Tenemos que hacer lo que estamos haciendo. Pues simplemente se muevan, porque no nos vamos fucks. No, no. Dos pilotos engañados en Eurobridge, listos para activar a la Jager en 3, 2, 1... Ya, me pregunta que te ha ido a bajar en mis películas que hago, yo. No me olvidas con Fernando Gómez. Lo que me vuelves en el cine es con Fernando Gómez. No tienes que hacer eso, ser que unirlo conmigo. Hasta el día de los 50 años nunca, nunca he hecho una película para el dinero. He hecho un montón de marchitas para el dinero, pero una película no. Survive this. Y se pensaba, como yo decía, que era un cine exagerizante, que poco de negro en la vida de nuestro cine. De acuerdo, me acuerdo que cuando nos veníamos, estábamos, una de las preguntas que decían, ¿para qué queremos hacer con el hermanos míos? ¿Entendés? Creo que, sin embargo, si entiendes profundamente de miedo, sabes que es un miedo contestantario, socialmente. Es la mejor manera de enfrentar mi poder, la madre y el микổ. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!